En las limpiezas del invierno, preparando las cosas, recogiendo, botando, las plantitas que ya van a quedar, que no se pueden hacer nada con ellas. Aquí hay un agua de lluvia y se meten los pajaritos a bañar, por eso nos lo hemos quitado. Aquí está una de las princesas de la casa, bien cómoda ahí en el balconcito de la piscina, ahí va la otra, escuchen como son los pajaritos todo el día en su concierto. Ya limpiamos ahí donde tenía los chiles y los tomates, por ahí todavía quedan en algunos lugares, pero ya la mayoría se han guardado. Ahí ese arbolito tiene las pelotitas rojas, es como un tipo de pino. Ya muchas de las plantitas las subimos para adentro, esa que está ahí era una, esa también la tenía afuera. Ahí tengo la ruda, a ver hasta dónde aguanta. Algunas las tengo ahí, esta también la tenía, la tuve afuera todo el verano, ya la entré aquí adentro. Vamos a ver qué tanto dura. Ahí tengo las otras. ¿Ven? Le puse estos, compré estos forritos. Y este, este mantelito lo había hecho yo, ni lo planché. Esto lo quiero para una receta que voy a hacer. Este, este mantelito lo hice yo y tengo una tela para hacer el otro, no lo planché. Compré estos forritos porque como esto es de metal, uno se sienta aquí y le pega el frío en la espalda. Entonces ya con esta telita pues amartigua más. Quiero conseguir otros más de una tela más gruesa, pero todavía no. Esa alfombrita la compré hace poquito, que me encanta. Y bueno, por ahí tengo muchas alfombras para poder caminar sin zapatos dentro de la casa y no me moleste el frío en los pies. Tengo bastantes por ahí puestas. A ver si les muestro. Miren, por ahí tengo bastante. Así camino y no, no me molesta tanto el frío. Y como aquí no viene nadie, pues entonces se me hace este cómodo para mí caminar. La parte también que es de la cocina para acá, está el comedor. También tengo alfombritas por todas partes. Pero en el, cuando viene el verano, yo las quito, las lavo todas y las guardo. Y hasta que empiece a través del frío, las vuelvo a poner.